En estos cuatro años de gobierno, en actitud que he de continuar durante toda mi gestión, he procurado en todo sentido no sólo ser, sino también parecer, el intendente de todos los balcarceños. Jamás fue mi método el sectarismo y la exclusión. Esa convicción y la enorme confianza traducida en apoyo electoral que nos otorganan los vecinos en las pasadas elecciones, nos compromete a perseverar en ese camino. Elecciones que, por otra parte, han dibujado un panorama político donde se destaca la diversidad, los pesos, contrapesos, el diálogo y respeto, serán esenciales a la hora de construir bases firmes para nuestro pueblo. Por nuestra parte, debemos decir que hemos acudido a cuanta invitación se nos hiciera desde el ámbito provincial y nacional. Hemos invitado a balcarce, conversado y lo seguimos haciendo con funcionarios de todas las áreas, hemos presentado nuestros proyectos y hemos adherido, y lo seguiremos haciendo, a las iniciativas que se nos presenten y nos parezcan buenas para nuestra comunidad. Este espíritu colaborativo siempre tendrá en nosotros un aliado consistente. Tenemos un gran desafío, construir un futuro capaz de colocar a balcarce en el camino definitivo de ser una sociedad pujante, diversa, integrada y progresista. Balcarce, como sociedad dotada de riquezas naturales y humanas considerables, puede y debe aspirar a desempeñar un papel significativo en la región y la provincia. ¿Cómo hacerlo? ¿Sobre cuáles bases definir nuestro posible futuro? ¿En qué marco colocar nuestra voluntad de transformación? Acometer una acción colectiva no es tarea simple, implica una movilización de energías que abarca no sólo a la dirección política de la sociedad, es decir, al municipio y al sistema político, sino también a los grupos, empresas y a los vecinos. Para que sin renunciar a la defensa de sus intereses legítimos, sea capaz de articular en una fórmula de solidaridad. No hay tarea colectiva sin pueblo, y no hay pueblo sin personas conscientes de que su vida cotidiana forma parte de la vida de la comunidad. Venimos a alentar hoy la construcción de un camino de progreso y modernización, pero no lo queremos transitar sacrificando los valores permanentes de la ética, progreso y ética en el marco de la democracia solidaria. El papel definitorio que le otorga el pluralismo, que significa reconocimiento del otro, capacidad para aceptar las diversidades y discrepancias como condición para la existencia de una sociedad libre. El ejercicio responsable de las divergencias y las oposiciones supone consenso básico entre los actores sociales, esto es, la aceptación de un sistema de reglas de juegos compartidas. El juego democrático y el pluralismo no se debe agotar en que uno gobierna y el que pierde se atrinchera en la crítica y espera su turno. Las sociedades que crecen lo hacen porque hay un gobierno y hay una oposición que construye desde la propuesta y la militancia día a día, una alternativa creíble para el momento en que la ciudadanía les otorgue su confianza, ello obvio sin renunciar a su tarea de control. En este sentido, es nuestro deber decir qué pensamos que habría que hacer en nuestra sociedad para hacerla crecer y desarrollarse, dejando luego el turno para que quienes están en otra vía muestren sus ideas y de la síntesis salga lo mejor. Tratando de ir cumpliendo con esta obligación, dejamos abiertos para la discusión cinco ejes. El desarrollo social, el desarrollo turístico, el desarrollo productivo, el desarrollo de infraestructura, el desarrollo de una sociedad más tolerante, segura y solidaria. Desarrollo social, balcarse como el país presente una sociedad donde conviven ciudadanos que tienen escala de desarrollo y velocidades diferentes. El secreto del buen gobierno es ir generando las condiciones para que nadie esté por debajo de una línea social de base, vivienda, infraestructura básica, escolaridad, salud, lucha contra la venta de drogas, etc. Y desde ahí proyectar un futuro mejor. Necesitamos que el trabajador social identifique los distintos problemas que tienen los integrantes de la familia y aplique directamente la solución. La idea es trabajar sobre la base de la familia y cambiar el paradigma. Hay que identificar en qué barrio está la situación más crítica e ir familia por familia a través de una red que vaya integrando los problemas y las soluciones. Se debería ir a un modelo de empalma entre planes sociales y trabajo. Generar condiciones para que una persona que actualmente tiene un plan pueda insertarse a un empleo formal y cobrar por su trabajo, conviviendo con ambos sistemas durante un cierto tiempo. Este proceso va acompañado de la red de tutores que acompañan y de un esquema de capacitación permanente. Todos debemos achicar la brecha entre la escuela y el trabajo. De hecho, gran parte de los jóvenes desocupados tienen secundaria completa. Para hacerlo, debe alentarse el sistema dual de estudio y pasantías o capacitaciones específicas, de modo que vaya empalmando estudio y trabajo. Debe analizarse el conformar una red de tutores para el acompañamiento educativo. Es clave generar una red de tutores con personas que tengan legitimidad, una maestra que tiene buena llegada, un referente barriero religioso. Se trata de potenciar una red con personas creíbles a los que los jóvenes sientan que no deben fallarles y que los ayuden a sostenerse en la escuela. Se trata de desarrollar acciones que realmente impacten sobre sus vidas cotidianas para que recuperen el sentido del esfuerzo y la búsqueda del progreso. La jerarquización, difusión e impulso a las actividades culturales y deportivas constituyen un componente esencial en la construcción de una sociedad mejor preparada para afrontar los retos de la convivencia y del crecimiento personal y colectivo. En este sentido, nuestras políticas de las áreas respectivas siempre han tenido como norte el dar cabida a todas las expresiones de la cultura y el deporte, y lo seguiremos haciendo. La prevención y promoción de la salud a través del fortalecimiento de la red de atención primaria será nuestra prioridad. Este primer nivel puede resolver más del 80% de los problemas de salud, abordándolos de forma interdisciplinaria, dentro de la perspectiva familiar y social. Poner al día la base edilicia de los CAPS y fortalecer desde allí la política de prevención y promoción de la salud hoy es impostergable. Paralelamente, junto a la cooperadora y empresas de Valcarce, invertiremos en el hospital, instalaremos una planta de oxígeno medicinal para autoabastecernos y ahorrar recursos, reequiparemos el nosocomio, pondremos en valor los geriátricos para buscar la habilitación de PAMI y llevaremos adelante una adecuada prevención de enfermedades prevalentes y vacunación de toda la población. Gestionaremos la terminación del centro de rehabilitación de calle 1 y 16 para ponerlo en funcionamiento en conjunto con el área de salud de la Nación. Tierra y seguridad jurídica son esenciales para garantizar la vivienda de nuestra gente. En 4 años realizamos una agresiva política de recuperación de terrenos y de gestiones ante la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Entregamos más de 500 escrituras a nuestros vecinos. Para muchos, la casa propia después de más de 30 años. Entregamos 118 lotes por remate, venta directa y adjudicaciones sociales en un marco de absoluta transparencia y eficiencia administrativa. Escrituramos el autódromo municipal después de 50 años. En el corto plazo, el persistir en esta política significará disponer de más lotes para continuar ayudando a nuestra gente a conseguir el suelo propio. A través de la dirección comunitaria, buscamos llegar a todo Balcarce, articulando con ONG, organizaciones religiosas, clubes, promoviendo el desarrollo local, coordinando acciones de promoción social y de salud, integrando a las instituciones a través del trabajo en red, promoviendo actividades culturales, educativas y recreativas. Se puso en marcha el área de género, con trabajo interdisciplinario. Persistimos en el accionar de la mesa de violencia, con instituciones y dependencias municipales. Tenemos como objetivo brindar abrigo, contención, asesoramiento y capacitaciones a víctimas de violencia de género. Desarrollo turístico. Ya nadie discute que Balcarce debe tener un futuro turístico trascendente. La cuestión es cómo lo hacemos en forma rápida y sustentable. Los pasos firmes que se dieron en el Autódromo Municipal apuntan a ello. Continuaremos en su recuperación y en la llegada de nuevas categorías y terminales que presenten sus productos en este sentido. Su escrituración para el municipio y la gestión para obtener factibilidad hidráulica del mismo, lo posicionarán como poro turístico y de inversión. La creación del Geoparque Punantú permite definir un geocircuito turístico educativo desde el Cerro del Triunfo hasta la Cava, que una vez consolidado, atraerá un turismo particular que sumará al movimiento de Balcarce. Estamos redactando junto a la OPDES el Plan de Manejo Ambiental de Zonas de Paisaje Protegido Laguna Labrada. 1.300 hectáreas a las que daremos junto a la provincia un destino sustentable. Poner en valor diferentes espacios públicos de la ciudad y centros de atención al turista para recesión y estadía de los mismos. Fomentar la inversión privada en infraestructura turística y alentar la realización de diferentes eventos sociales, culturales, deportivos y gastronómicos, buscando romper la estacionalidad de destino para tener un Balcarce turístico todo el año. Desarrollo productivo. A partir del objetivo de promocionar el desarrollo económico de la comunidad, desde la Subsecretaría de Producción de Empleo se trabaja a diario en la búsqueda e implementación responsable de medidas que promuevan la erradicación de industrias, el fomento del emprendedorismo y la gestión de herramientas de Estados que capaciten y acompañen a las pymes. Como base para el fortalecimiento del sector productivo, se envió el proyecto de ordenanza de promoción industrial que asegura beneficios impositivos a aquellos empresarios que opten por radicarse en Balcarce. Con esta misma intención y a una escala comercial, lanzamos el programa Compran tu Barrio, el cual intenta direccionar el recurso económico que trae aparejado el programa alimentar a los pequeños y medianos comercios de Balcarce, fortaleciendo nuestro entramado productivo. El acompañamiento a las empresas es fundamental y por ello seguiremos apoyando a nuestras pymes con programas como clínicas tecnológicas que a través de un análisis detallado, diagnostica a las empresas y sugiere herramientas para su mejora. A partir de este año, también implementaremos desayunos empresariales con el fin de que el sector encuentre un espacio en donde sean escuchados y así manifestar sus problemáticas y sus logros. En el corto plazo y a partir de un acuerdo entre la Cámara Empresaria Alemania y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia, llegará un experto alemán que asesorará a un grupo de empresas locales en materia de ventas, marketing y posicionamiento de marca y al igual que clínicas tecnológicas. Serán sin costo algunos para las mismas. Comenzaremos las gestiones ante el Ministerio de Agricultura de la Nación para conformar el clúster de papa. Somos sinónimos de dicho cultivo. Tenemos el know-how necesario. Comenzarios, científicos de INTA, asesores privados, mano de obra calificada, almacenamiento, transporte, industrias y las mejores tierras, entre otras cosas. Por eso buscaremos dar ese paso que nos dará el sello de ser la ciudad que tiene todo para que empresas del sector nos busquen aún más y para que las existentes mejoren su competitividad y logren una integración de su cadena productiva, entre otras cosas. Establecimos las primeras conversaciones para el posicionamiento de un polo audiovisual en nuestra ciudad, basándonos y articulando con una empresa de gran trayectoria y experiencia para que se posicione en la ciudad y además ofrezcan capacitaciones con salida laboral inmediata dentro del mismo. Los ciclos de capacitaciones son también protagonistas de nuestra gestión. Los articulamos con la Universidad Nacional de Mar del Plata, el INTI, INTA Pro Huerta, INPI, Cámara de Comercio, Agencia de Desarrollo Local, entre otras instituciones, para de esta manera seguir fortaleciendo los recursos humanos de nuestra ciudad, generando mano de obra calificada y aumentando las posibilidades de inserción laboral. Realizamos el mapeo productivo georreferenciado que se llevará a cabo a partir de un convenio con el INTI, junto con la asesoría de la Universidad Nacional de Mar del Plata y el acompañamiento de la Cámara de Comercio e Industria. Mediante el mismo no solo localizaremos a nuestras pymes, sino que también relevaremos datos que nos permitan ver la realidad de las mismas, proyectar una red de productos y servicios locales y tener base para que en un corto plazo realizar un plan estratégico productivo, incluyendo a todos los actores de nuestra ciudad, fortaleciendo el desarrollo local. Acompañamos al ecosistema emprendedor, generamos el espacio emprendedor para que en él nuevos proyectos se hagan realidad. Para ello, dentro del mismo, cuentan con los servicios incubadores de empresas de la Universidad Nacional de Mar del Plata y también se les facilitará apoyo económico con programas como Balcarce Emprende y el Plan Federal del Bicentenario para Ganaderos, además de asesorar sobre las líneas de financiamiento disponibles. Desarrollo de infraestructura. El esfuerzo a los barrios más postergados ha sido y es y seguirá siendo nuestra bandera en la obra pública, sin descuidar el trabajo intenso en el resto de la ciudad y su sector rural. A través de una inversión de más de 70 millones, hemos potenciado el equipamiento con dos camiones volcadores con acoplado, tres motoniveladoras, una retropala, una planta hormigonera con dos camiones mixer y equipamiento complementario. Retomamos, después de 30 años, la ejecución de pavimento y cordón cuneta por administración. Esto, sumado a las obras contratadas, nos permitió habilitar más de 100 nuevas cuadras de asfalto y 120 de cordón cuneta. Complementamos las obras cloacales del colector de calle 48 y la estación de bombeo de 105 y 36 que permitieron incrementar las conexiones de cloacas en un 30% de lo existente, beneficiando particularmente, entre otros, a los barrios Luz y Fuerza, El Mordisco, Zapito y San Esteban. El Ministro de Infraestructura de la Nación ya tiene en su escritorio el proyecto y presupuesto de la obra de cloacas del barrio El Cruce. Esperamos que, como hizo la gestión anterior, con la obra trascendental de los barrios Pueblo Nuevo e Integración, también podamos concretar esta obra impensada hasta hoy. En el nuevo predio de la planta de separación y relleno sanitario, se está construyendo la nueva celda de disposición final y los vestuarios del personal. Trabajamos con INTA para el tratamiento de residuos orgánicos y se prosigue con el programa de educación ambiental en las escuelas. Estamos impulsando la reconexión y reutilización de neumáticos fuera de uso en concordancia con la normativa ambiental de la Nación y la provincia. Estamos evaluando la documentación para ingresar en la red argentina de municipios por el cambio climático. Desarrollo de una sociedad más tolerante, solidaria y segura. La inseguridad, por el miedo que genera, muchas veces despierta la intolerancia y la falta de solidaridad. Es nuestro deber proteger cada vez más y mejor a nuestros vecinos. Por ello es que el esfuerzo que hacemos desde el municipio, desde lo operativo y lo presupuestario, es cada vez mayor. Estamos ultimando los detalles de comodato con el Ministerio de Seguridad para habilitar en Pueblo Nuevo una base de la División de Lucha contra el Narcotráfico. Estamos avanzando con la propuesta de Policía Provincial de establecer talleres de policía en el ex Corralón Municipal. Estamos planificando una base centralizada de policía comunal junto a la coordinación de seguridad en instalaciones del centro de monitoreo con un rediseño y mejoras del mismo. Estamos intensificando el control del cumplimiento de la Ley sobre Alcoholemia, venta de alcohol y permanencia de menores en lugares públicos. A este fin, el activo compromiso de los padres es esencial. Estamos activando en todos los ámbitos la necesidad de mesas de diálogo con jóvenes, padres, educadores, municipios y fuerzas de seguridad para acordar conductas que pongan en valor la paz y la convivencia en el uso del espacio público y las necesarias etapas de distracción y festejo. La ciudad más amigable contribuye al encuentro de vecinos y al traslado seguro. Nos esforzamos en potenciar las acciones de demarcación, señalización y contralor del tránsito, dentro y fuera de los límites de la ciudad. Además, distintos proyectos de mejora del espacio público verán la luz en poco tiempo para contribuir a que Balcarce presente cada día una imagen más agradable y sustentable. Se están llevando a cabo los nuevos proyectos educativos, asistiendo a la mayoría de las escuelas con talleres móviles de aprendizaje de educación vial. Se continúa con el observatorio vial, herramienta necesaria y vinculante con los distintos actores que acuden en caso de emergencia en siniestros viales. Todas estas acciones realizadas y proyectos esbozados no fueron fruto de la suerte o la improvisación. La base de los mismos se halla en la reconstrucción firme y responsable de la estructura municipal y sus finanzas. Solo desde el orden administrativo, la administración responsable y el cuidado en el gasto, hemos podido sentar las bases de esta recuperación y este futuro que ilusiona. A esta marcha convoco a todos para que despojado de toda arrogancia y de todo prejuicio, trabajemos, estudiemos y preparemos junto a nuestros vecinos el balcarce nuevo, el balcarce del futuro. Así dejo inaugurado el nuevo periodo de sesión ordinaria del Honorable Consejo Liberante. Muchísimas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!